y muy buenas pues hoy vamos a empezar a vamos a aprender a hacer malabares vale aunque aprende a hacer malabares con eso no tengo ni idea desde hoy me he comprado este sombrero vale y nada vamos a aprender juntos vale vamos a darle caña y y y y y y y